Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez tenemos nuevas filtraciones que nos dan los siguientes eventos que se vienen en un futuro ya sabemos las noticias del siguiente mes, así que deberían de ser para el mes de agosto y también tenemos cartas que nos van a estar dando muy pronto todas las recompensas de DEA y algunas otras así que vamos a empezar a ver estas recompensas nuevas que vamos a tener estas cartas, todas están ordenadas por orden de obtención voy a usar un cursor, el cursor de Pocky para que puedan entender por donde estoy entonces, estas son las de DEA actualmente, las que están dando ahorita luego suponemos que son todas las que va a dar por subir de nivel ahorita vamos a hablar de ellas también y luego tenemos las recompensas del PDP esto quiere decir que actualmente está hasta aquí y que el día 31 van a ser estas dos nuevas cartas del PDP perdón, día 30 nada más llega a junio, ¿va? entonces entre hoy y el día 30 tienen que salir todas estas demás cartas el día 29 nos dan a TEA por lo tanto sabemos que esta tiene que ser del día 29 sí o sí porque es de su deck inicial así que suponemos que estas dos sí o sí tienen que ser de TEA por subir de nivel e inferimos también que esta que es otra de las artibrujas también tiene que ser por subir de nivel la única que nos queda en cuestión es esta única carta pero como ya vimos entre 29 y día 30 hay muy poco como para que salga algún evento por lo tanto es también seguro asumir que será para TEA y bueno, con lo del PDP también tenemos cartas viejas que van a estar agregando van a agregar una SR que ya habían dado creo que en una mazmorra o algo así y aparte de UR van a agregar el Ciberdragón final por si quieren alguna otra copia pero bueno, vamos a ver cada una de las cartas nuevas que se vienen al juego primero la SR Storm Shooter esta carta dice una vez por turno puedes seleccionar y activar uno de estos efectos mueve esta carta a una zona de monstruos adyacentes horizontal eso quiere decir la puedes mover a la derecha o a la izquierda si es que está en el centro o si está en algún lado exactamente nada, la podrás mover hacia el centro es muy parecido a un monstruo que nos dieron en el cambio a cartas que es de nivel bajo entonces, vale y el otro efecto es regresa una carta de magia, trampa o monstruo que está al lado de tu oponente que esté en la misma columna que esta carta a la mano del dueño este otro efecto si está bueno lo único malo es que nada más puedes regresar cartas que estén en la misma columna por lo tanto, que esté enfrente de él lo bueno de esta carta es que se puede estar moviendo lo único malo es que nada más puedes activar un solo efecto entonces, o lo mueves o quitas una carta así que, bueno, está decente y la otra carta es también cartas que son movibles básicamente son de la era Link es una carta Mech ya tenemos la tercera carta Mech Knight dice, si dos o más cartas están en la misma columna puedes convocar de modo especial esta carta desde tu mano en dicha columna básicamente es el mismo efecto que el otro Mech Knight que también nos dan en el cambio a cartas solamente puedes convocar a uno de estos güeyes por turno y puedes desterrar un monstruo Mech Knight desde tu cementerio selecciona una carta de magia y trampa en la misma columna que esta carta destruyela, vale el efecto está decente, el problema es lo mismo tiene que ser en la misma columna de este este güey no se mueve y además pues tienes que hacer un Deck Mech Knight para esto y como ya dijimos, nada más hay otros dos Mech Knights así que, eh esperemos que pronto pongan más Mech Knights por lo menos en la siguiente minicaja para que se empiece a mover esta cosa si no, pues ne luego nos pasamos ahora sí a las cartas que son de Thea ya vimos que trae, pues bueno estas cartas SRs y URs pero por subir el nivel va a traer otras cartas justamente habíamos hablado de las cartas de trampa que si traía, esta carta sí la podría dar a tres qué bueno que la dieron en el evento y aparte también viene el Witchcrafter Masterpiece la pusieron como carta R la verdad es que se me hace buena por el hecho de que puedes robar alguna carta de magia si nada más estás usando las Witchcraft ya sabes que sacar una carta de magia es bueno pero aparte no te especifica que tiene que ser Witchcraft la carta de magia por lo tanto podría seleccionar una lanza prohibida y sacar una lanza prohibida ya que, pues bueno, sí se usa dentro del Deck y también si tu oponente tiene lanzas prohibidas en su cementerio también la puedes sacar desde tu Deck entonces está muy buena la carta y como dije es una carta R así que es posible que nos den tres copias de ella pero luego la siguiente es Cupido Donk la última que hacía falta de los Cupidos esta es una carta R dice no puede ser destruida en batalla por un monstruo al menos que ese monstruo tenga un nivel mayor eso quiere decir que tiene que ser de nivel 5 para arriba para poder destruir a esta carta una vez por turno durante el Standby Phase puedes incrementar el nivel de esta carta en 1 ok, vale si necesitas usarlo para algún síncro está perfecto entonces, eh, sí lo siento decente digo, 4 estrellas, 1800 está bien como un Beater luego tenemos la Witchcrafter Edel aquí ya es donde entramos al territorio de no sabemos si sí va a ser de Thea o no pero es una Witchcrafter lo más probable es que sí sea de recompensa de Thea por subir de nivel efecto rápido puedes descartar una carta de magia con boca de modo especial un monstruo Witchcraft desde tu mano excepto esta misma carta puedes sacrificar esta carta luego seleccionar un monstruo Spellcaster en tu cementerio excepto esta misma convócalo de modo especial solamente puedes usar cada efecto una vez por turno vale el efecto de revivir a alguien es cualquier lanzador de conjuros entonces si combinas Witchcrafter con cualquier de que lanzador de conjuros podrías estaros reviviendo entonces está buena la carta como dije es una UR a ver cuántas copias nos dan de esta yo creo que sí nos van a dar como una nada más o dos y pasando a la última carta ahora sí esta quién sabe dónde nos lo vayan a dar pero como ya habíamos visto por el orden en el que tenían que salir lo más probable es que sea también de Thea si es de Thea estoy casi seguro que nos van a dar una sola copia y que va a ser la última carta esto por el hecho de que los personajes de DSOD muchos cuando les incrementaron el nivel le pusieron cartas un poco raras en su último nivel ejemplo Scott entonces es posible que ya tenían planeado a Thea desde antes así como con Joy cuando se desbloqueó Joy ya tenía su recompensa del nivel 35 antes de que fuera el nivel 35 entonces es posible que Thea haya pasado lo mismo y cuando planearon los niveles 35 le pusieron esta carta pero bueno habrá que esperar a ver hasta que se desbloqueé qué es lo que hace esta carta y por qué considero que podría ser de Thea y que nada más sea una copia dice pero en tu próximo Stand By Face después de que esta carta fue destruida por el efecto de una carta y enviada al cementerio convoca esta carta de modo especial desde el cementerio básicamente lo mismo que los Phoenix lo bueno es que es un Fire King no es un Phoenix entonces según yo puedes robarlo con el campo luego lo otro que hace es cuando esta carta es revivida por este efecto destruye todos los demás monstruos en el campo así como el Phoenix destruye todas las cartas de magia y trampa este destruye todos los monstruos en el campo excepto a él cuando esta carta es destruida en batalla y enviada al cementerio puedes convocar de modo especial un monstruo Fire King desde tu deck excepto esta misma carta vale y aparte uno de las debilidades del Phoenix es que ah bueno si te destruye en batalla no hay ningún problema ya no puedes revivir ok este también tiene esa debilidad pero lo bueno es que por lo menos te saca otro Fire King dándote la posibilidad de que luego puedas destruir una carta desde tu mano o en el campo también si es un Phoenix o uno de estos perfecto ya tienes para revivir otra vez en el siguiente turn la verdad es que es muy buena carta y podría ser el deck de farmeo que ya tenemos con los Phoenix y Yubeles otra posibilidad luego nos pasamos a las habilidades de Thea son las mismas 3 que ya habíamos visto antes pero ahora ya tienen descripción ojo no significa que nos vayan a dar las 3 luego luego de que salga Thea es posible que se guarden algunas para algún otro evento de Thea o incluso es posible que se guarden las 3 de todas maneras hay que verlas porque en algún momento pueden llegar la primera la defensa de magas dice si controlas 2 o más chicas magas todo daño que recibas es reducido a la mitad básicamente lo mismo que hacía la carta de trampa pero es el efecto que generalmente no se usa tanto entonces pues bueno luego tenemos llamado de las chicas magas pensábamos que iba a ser un robar sentido chicas magas pero lo que hace es acomodar todo tu mano dice si tienes 4 o más monstruos chicas magas con diferentes nombres en tu deck tienes una mayor posibilidad de tener un monstruo chica maga en tu mano inicial la verdad es que con chicas magas no hay tanto problema para empezar con las chicas magas porque casi siempre tienes 3 vallas y 3 chocos entonces ahí puedes agarrarte y sacar otras chicas bueno igual ya con esto aseguras choco vaya en mano inicial pero bueno luego tenemos magician girls esa es la que no tenemos ni la menor idea de que podría ser y lo que hace es que el ataque de todas las chicas magas que controles se incrementa en 100 por cada monstruo chica maga que controles es decir si tienes a una siempre va a tener 100 de ataque extra si tienes a dos van a tener todas 200 y si tienes a las 3 pues van a tener todas 300 lo mejor de todo es que no tienen que ser de diferentes nombres entonces está bien y parece ser que es un efecto continuo pero simplemente siempre va a tener más ataque no importa qué vale eso está bien aunque un poco rara escrita luego nos pasamos a nuevos ideas algo que no sabemos cuando vaya a venir el idea de Tristan y de Bakura como ya saben ya habían puesto todos los assets todas las imágenes de Bakura y Tristan en el evento pasado creo que fue el de Yugimoto y ahora ya han puesto sus ideas ojo esto no quiere decir que vayan a ser desbloqueables en el futuro simplemente cuando hay ideas es porque van a decir algo va a haber un texto acerca de ellos así como las crónicas duelistas siempre hay un montón de personajes que llegan en ideas pero nunca han sido desbloqueables simplemente es para que hablen o le pongan un texto y ya y justamente en este evento ya usaron esto ya habló Tristan ya habló Bakura aparecieron sus imágenes y todo esto entonces prácticamente ya usaron todo lo que hay dentro del juego ya no es que tengan que salir necesariamente pero eso sí muchos ya se dieron cuenta que cuando Joy habla con Thea Thea les dice que muy pronto van a llegar Bakura y Tristan tal vez sea un guiño por parte de Konami de que sí en algún momento sí vayan a salir y bueno aprovechan de que ya tienen varias de las imágenes que ya hay de estos dos personajes esto se confirmaría hasta que llegaran ya sea sus habilidades o las imágenes de victoria y o derrota de cada uno de ellos luego hablando de habilidades tenemos más habilidades que no tienen ninguna descripción solamente los títulos de las habilidades y bueno varios de ellos son para personajes de DSOD de Eloth y solamente uno es para personajes de 5DS y es el Ancient Fate Dragon Rescue luego las otras son Ultimate Evolution suponemos que es para Kaiba Dark Souls Dimension luego The Thing Which Appears From The Dark Horizon suponemos que es para Yugi Pequeño Red Eyes Fusion suponemos que es para Joy y Thunder Dragon Colossus suponemos que es para Mokuba que es el que usa los Thunder Dragon entonces ¿será que ya nos den al Thunder Dragon Colossus por lo menos en habilidad? no creo debido a la primera habilidad siento que esto es más para duelos DAG debido a que casi no hay personajes en DSOD tuvieron que agregarle muchas habilidades para este nuevo evento y como ya hay muchos de 5DS pues nada más tuvieron que agregar una nueva habilidad y también porque tenemos más habilidades tenemos dos nuevas habilidades que sí tienen descripción y justamente uno es de GX y otro es de DSOD y las habilidades son muy parecidas a las habilidades que tienen los personajes que son nuestros acompañantes en los duelos DAG por lo tanto es seguro asumir que las demás habilidades también son de duelos DAG y bueno vamos a leerlas la primera es el encanto de la doncella enamorada eso quiere decir que es para Blair dice si tus puntos de vida son 2000 o menos al principio del turno toma el control de un monstruo con el mayor ataque en el campo de tu oponente solamente puedes usar esta habilidad una vez por duelo está muy buena lo único es que es hasta 2000 como en los duelos DAG empezamos con 6000 pues bueno es un poco difícil de activarla pero aún así sí se puede y la habilidad la verdad es que te salva muy bien y la otra habilidad es desdimensión si tus puntos de vida son 4000 o menos muestra a tu oponente desde la mano dos monstruos cúbicos luego pon un contador cúbico en un monstruo boca arriba en el campo del oponente un monstruo con contadores cúbicos no puede atacar y también ve sus efectos negados solamente puede usar esta habilidad una vez por duelo ok esta es mucho más fácil de activar no necesitas 2000 de daño y listo pero también no es la gran cosa solamente es poner un contador cúbico debido a que ya hay más personajes de DSOD es posible que ya no sea el primer torneo el que tiene menos cositas sino que sea el segundo ahora y al igual que la última vez el de GX sea el último torneo en el que tenga más personajes y si lo considero así porque la verdad es que esta habilidad de la doncea enamorada va a estar muy bien para que nos ayude y especialmente porque no creo que le pongan buenas cartas a Blair esperemos que le pongan las mejores cartas de luminosos y listo aparte de todo eso tenemos otra habilidad esta está a punto y aparte de hecho todas las habilidades que vimos antes los ID estaban seguiditos si quiere decir vienen juntas en un mismo evento por eso es que también mencioné lo del evento de Dolostag pero esta si está separada entonces podría ser que estas nos la vayan a dar podría ser que esta sea la recompensa de dichos Dolostag o quien sabe podría ser un evento particular de ciberdragones con Zane o también podría ser que venga una nueva estructura y que den una nueva habilidad así como antes daban también habilidades por estructura pero bueno que es lo que hace esta habilidad ciberdragón reboot al principio del turno 6 en adelante elige un monstruo ciberdragón al azar desde tu cementerio y ponlo en el campo solamente puedo usar esta habilidad una vez por duelo ahora hay que pensar lo positivo y lo negativo lo negativo es que tienes que esperarte hasta el turno 6 ya para ese entonces en el juego casi siempre ganaste o perdiste especialmente para un deck ciberdragón como es un deck que quieres hacer o tecas entonces va a ser un poco difícil llegar hasta el turno 6 pero bueno en todo caso de que llegues al turno 6 puedes elegir cualquier ciberdragón y colocarlo en el campo esto es lo más esencial colocarlo no lo invocas así que no te pueden activar ninguna carta de esclusa o cosas así que es cuando se invoca un monstruo porque no lo estás invocando en realidad entonces es una muy buena habilidad e incluso podrías revivir al ciberdragón final y ya con eso destrozada a tu oponente pero bueno de nuevo les menciono que no sabemos donde vaya a venir esta habilidad ustedes digan en los comentarios donde creen que nos vayan a poner dicha habilidad y también donde creen que van a venir las demás habilidades si es que tienen otra teoría diferente a los de los TAR bueno eso era todo de mi parte muchísimas gracias por ver este video recuerden dejarle like si les gustó no olviden suscribirse al canal para no perderse de más videos más filtraciones y más noticias acerca del juego y nos vemos en la próxima bye bye chau Gracias por ver el video.